Es una solución que si bien tiene un carácter temporal, tiene una gran capacidad de aliviar la crisis económica que estamos padeciendo por estos días en virtud del cierre de la frontera. Yo creo que eso es importante y también desde FENALCO y desde la presidencia de FENALCO regional, yo tengo que ser claro y enfático con todos los comerciantes en el sentido de que deben aplicar de manera estricta la extensión del IVA para que esto realmente irrigue y llegue a aliviar los bolsillos de todos los cucuteños y de la gente de la frontera. Es claro para el director de FENALCO en Norte de Santander que se han venido presentando muchas quejas por parte de los compradores quienes argumentan que en algunos sectores de la ciudad los comerciantes no están aplicando el decreto de exención del IVA y los invita para que ellos mismos generen esta confianza, pero también le hace un llamado a la DIAN para que ellos sean los veedores oficiales del gobierno nacional y verifiquen si se cumple o no se cumple esta exención del IVA en la ciudad de Cúcuta. Ese es un tema que tendría que mirarse, yo creo que la DIAN puede hacer un ejercicio importante de visitar comercios y yo creo que es importante y aprovecho esta ocasión para desde ya pedir a la autoridad fiscal que se ocupe de hacer algunas, de programar muchas visitas al comercio para que esto sea una realidad. Yo por lo pronto como líder o presidente de FENALCO solicito encarecidamente digamos que se aplique al máximo esta exención del IVA.